Una nueva jornada violenta en Tamaulipas dejó como saldo un policía ministerial muerto, cinco guardias nacionales heridos y cuatro presuntos criminales abatidos en los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo. Un agente ministerial muerto y cinco elementos de la Guardia Nacional heridos es el saldo de una nueva jornada violenta registrada este jueves en al menos tres puntos al norte de Tamaulipas. Eran aproximadamente las 2.30 de la madrugada cuando primero sobre la carretera federal 97 en el tramo Reynosa-San Fernando elementos de la Fiscalía y Guardias Nacionales fueron atacados por sujetos armados a la altura del ejido Periquitos hasta donde llegaron como refuerzo varias unidades de la policía estatal. El tramo carretero del kilómetro 57 al 59 fue cerrado a la circulación y reabierto casi a las 11 de la mañana provocando largas filas de vehículos. Fue a menos de 60 kilómetros de distancia en la colonia Bugambilias donde presuntamente los mismos criminales lanzaron ponchallantas y terminaron abandonando una camioneta negra con armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. Mientras en la colonia Las Cumbres, otro vehículo con características similares también fue localizado y asegurado, no sin antes sostener otro enfrentamiento. La situación de riesgo apenas terminaba en Reynosa, cuando la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo se convertía en otro violento escenario, pues sicarios y militares se enfrentaron cerca del centro comercial de la colonia Los Encinos. Enfrentamiento que alcanzó y dañó con múltiples balas perdidas los negocios cercanos. Los proyectiles perforaban vidrios, anaqueles y paredes, mientras los ciudadanos se resguardaban tirándose al piso e intentaban calmar a bebés y niños que presenciaron la agresión. Ahí los delincuentes también robaron tráileres y camiones repartidores para bloquear los accesos a la ciudad y evitar la llegada de más elementos armados. Además, acorde a testimonios, varias personas fueron levantadas. Acaban de subir a 8 monos esa troca, otros 6, acababan de subir a 10. Atrás están agarrando un vato que no se quiere ir, la verdad. Atrás están agarrando balazos. La situación de riesgo en Nuevo Laredo tardó al menos 3 horas en ser controlada, tiempo en que la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas pidió a los habitantes no salir de casa. Ahí la jornada violenta dejó 4 sicarios muertos y uno más lesionado. Para Azucena a las 10, Débora Suárez.